¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, permíteme que me disculpe, pero otro compromiso paralelo me impide estar con vosotros en este acto, pero no quería que la Asociación Española de la Carretera no estuviese presente en la presentación de este libro. En primer lugar, quiero daros la enhorabuena, sin duda, en primer lugar, por tener una asociación durante tanto tiempo y proyectando una imagen tan buena. Sin duda, los que trabajamos en asociaciones sabemos lo complicado que es y sin duda, la enhorabuena por este libro que de alguna manera pone luz sobre un proceso sobre el que no se tenía demasiada información y que sin duda puede ser relevante en el futuro inmediato. Sabéis que la Asociación Española de la Carretera está trabajando en el discurso de la carretera segura, verde y conectada y dentro de la carretera verde, no nos cabe ninguna duda que este escenario de aplicaciones de los procesos fotocatalíticos puede tener una interesante aportación. Particularmente, yo sugeriría dos cosas. Una, definir con un poquito más de claridad los escenarios en los que son más rentables este tipo de aplicaciones. Yo creo que sería un avance interesante en este sentido y creo que se abre un escenario interesante también en el apartado de las aplicaciones en túneles. Quizás mucho más en los abiertos, puesto que se necesita luz natural para que el proceso de oxidación se produzca, pero sin embargo también parece que es compatible con el espectro de la luz LED. Y sin duda en el ámbito de los túneles este proceso hacia la iluminación LED nosotros creemos que va a ser imperante en los próximos años. Por tanto, enhorabuena, os animo a seguir trabajando, me disculpo por no estar presente con vosotros y os deseo mucho éxito y mi enhorabuena por la publicación de este libro.